Muchísimas gracias. Realmente es un enorme honor para mí haber sido invitado por el CARI y por el Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Nacional para dar mi compromiso a realizar una sesión académica sobre estas temáticas o estas temáticas, que son varias que realmente nos imponen una consideración nacional, precisamente estratégica, porque presenta desafíos nuevos y desafíos viejos que se presentan en formatos novedosos. También quisiera agradecer la palabra de presentación que me ha hecho el doctor Martó, que obviamente con su permanente entusiasmo en el Grupo de Trabajo le da una dinámica que realmente respetamos y saludamos de cáncer. Y también quisiera agradecer en particular a mi colega, embajadora, el Sakeli, por todo siempre su apoyo hacia mí y hacia nuestras funciones, especialmente para lo que ella significa para el diplomato argentino. Aquí en la sala hay muchos embajadores sinios, tienen respeto, respetado y admirado toda mi carrera, así que me siento un poco como en falta de estar aquí de este lado, como siempre los he tenido a ellos de este lado que yo en el auditorio. Así que es un honor estar aquí con ustedes, pero espero poder estar a las alturas justamente de toda su experiencia que siempre han guiado a mi carrera. Me han solicitado hoy poder compartir los principales alineamientos de la política exterior argentina, del gobierno argentino, en materia de delito transnacional organizado. En sentido, creo que había que encuadrar esa política exterior en el marco de lo que el propio presidente, el propio canciller Fori, han definido como una estrategia de inserción de inteligencia inteligente en el mundo. Tanto tiene que ser remarcada en ese día. Por lo tanto, yo caracterizaría la política exterior en esta materia con tres aspectos básicos. Yo diría que es una política exterior realista y pragmática, es una política exterior institucionalista y, tercer elemento, es una política exterior profundamente cooperativa. Por lo tanto, voy a hacer, en base a esta triple caracterización, desarrollo de mi exposición. En primer lugar, son realistas y pragmáticos porque así nos requiere la circunstancia. Como dije antes, estos nuevos desafíos, tal vez son nuevos y otros son viejos que se presentan con vestiduras nuevas. Y también hay que recordarles que la relación entre, por ejemplo, drogas y violencia política no es nueva, es larga la verdad. Ya en el siglo XI, por ejemplo, Hassan-Bizabá, también conocido como el viejo de la montaña, gobernó una vasta región del norte de lo que es ahora Irán, gracias a una combinación de crímenes políticos y Hassan. Y la mezcla de cannabis y política sembró el terror en su época en el Medio Oriente durante la Edad Media y los adictos al Hassan, los Hassan, les dan su estimología a la palabra asesiva. Por lo tanto, no es algo. También podemos entender al crimen organizado y al terrorismo como dos actividades completamente diferentes, sin ampliarlo de esa manera. Mientras que en general, los delitos transnacionales, como el narcotráfico, la trata de personas o el tráfico de migrantes, son actividades comerciales ilegales, cuyo objetivo central es la búsqueda de un beneficio económico, siendo el objeto de la transacción un bien o una solución prohibido. Por otra parte, al contrario de eso, el terrorismo constituye una actividad política, violenta, ilegal, ilegítima, cuyo eje central es causar terror en todos los estamentos o en algunos estamentos de una sociedad, una sociedad civil, a través de ataques indiscriminados contra justamente no combatientes, ¿para qué? A fin de lograr los objetivos de una determinada organización, una determinada causa. Con cual, a esa empezamos a distinguir la diferenciación climológica de estos dos flagelos. Pero, no obstante, estas actividades ilegales puedan retroalimentarse perigosamente. Por ejemplo, el dinero del narcotráfico puede financiar la actividad terrorista y, por otra parte, la violencia política puede permitir mejores condiciones para el tráfico de drogas. Por tanto, ya empezamos a ver la violación. Esta combinación puede superar la capacidad de respuesta de un estado y puede disparar una espiral de violencia que puede precarizar las condiciones de seguridad y de la vida de una ciudad civil. Esto es lo que la académica rusa, que reside en el Reino Unido, Tamara Akarenko, llama a la tesis del agujero negro. La existencia de zonas geográficas en la que la convergencia de organizaciones terroristas con criminales destruye la presencia del Estado y otorga un santuario para la continuación de sus actividades delictivas. Esto es precisamente lo que debemos evitar y lo que la política exterior, la política nacional, el gobierno, trata de evitar. Pero también hay otros aspectos. En el mismo tiempo, en su reconocida tesis sobre la transformación de la guerra, el académico holandés y israelí Martin van Krebel señala que en un sistema internacional caracterizado por la declinación de la democracia internacional y la disminución de la violencia interestatal, no se observa una disminución comparable en la violencia organizada por entidades subnacionales o no estatales. Y los Estados pueden fallar al enfrentarse contra amenazas violentas de nivel subnacional. El verdadero peligro, por tanto, es que existan áreas geográficas donde el monopolio legítimo de la violencia, que es el atributo estatal en términos deiteriano, se ha arrebatado de las manos del Estado por organizaciones criminales. Y citando lo que el propio Frank Krebel advertía de manera preocupante ya en 1991, esto es en quotations, y dice, entonces las distinciones existentes entre la guerra y el crimen se descompondrán, como eso ocurre hoy en el Líbano y Sri Lanka. Cierro, quotations. Los hechos de los últimos casi 25 años, desde que a Frank Krebel les digo eso, nos hacen suponer que se trata de una tendencia que se mantendrá en el futuro. Incluyo entre los hechos de violencia de los últimos 25 años que abonan a esa tesis, nuestra propia y dolorosa experiencia de los atentados terroristas a la embajada de Israel, 1992, y a la AMIA, 1934. Así que no podemos darnos por no aludidos o que no nos afecten. Es por esto que, insisto, y digo que en nuestra política exterior, en la materia realista y pragmática, partimos de un análisis certero de la realidad internacional y de nuestra propia y dolorosa experiencia en materia del terrorismo, y entendemos que nuestra contribución, desde la Cancillería en particular, es reforzar los atributos del Estado-Nación que conformamos como la mejor forma de dar paz y seguridad a los ciudadanos y a los habitantes de nuestro país. Para hacerlo, también contribuimos a la seguridad hemisférica y global. En segundo lugar, mantenemos una rueda exterior en estos temas institucionalistas, ya que participamos activamente en la construcción y el sostenimiento de un orden internacional basado en el derecho internacional y en el respeto a los derechos humanos. En lo que hace a la amenaza del terrorismo, Argentina considera a los foros multilaterales, como salen a las Naciones Unidas, en particular el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y sus órganos competentes, así como los organismos hemisféricos y regionales, como los ámbitos más apropiados para una acción efectiva, a fin de intervenir el terrorismo y coordinar la lucha contra este flagelo en base a una estrecha cooperación entre los estados. Nuestro país considera que el terrorismo, incluyendo al extremismo violento, debe ser combatido dentro del Estado del derecho y el respeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos. La lucha contra el terrorismo exige una cooperación orgánica y permanente, jurídicamente correcta y basada en el máximo respeto del derecho internacional. No concebimos la lucha contra el terrorismo por fuera de estos parámetros. Argentina, como miembro de la OEA, forma parte del Comité Interamericano contra el Terrorismo, CISTE, cuyo propósito principal es promover y desarrollar la cooperación entre los estados miembros para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo. De acuerdo con los principios de la propia Carta de la OEA, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y con pleno respeto a la soberanía de los países, al Estado de Derecho y al Derecho Internacional, incluidos el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y el Derecho Internacional de los Refugiados. La gravedad y complejidad de la amenaza terrorista actual, que incluye un flujo de combatientes terroristas extranjeros, así como de redes de facilitadores que nutren múltiples conflictos a nivel mundial, y un uso sin precedentes de la Internet para reclutar y radicalizar individuos, aumentan las amenazas de ataques terroristas domésticos. En el caso de Argentina, si bien la amenaza planteada por los combatientes terroristas extranjeros, o en inglés FTF, no parece ser inminente en la región, pero sin embargo consideramos que se debe prestar la debida atención a los diferentes matices mostrados por el fenómeno terrorista actual. Por ello, Argentina apoyó la adopción de la resolución 2170 del 2014 del Consejo Socialista de las Naciones Unidas, referida a la prevención y contención del fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros. Asimismo, a nivel regional, la Argentina sostiene la importancia de intensificar la cooperación con países imítrofes a través del intercambio preventivo e información de inteligencia y el efectivo control en fronteras. Aquí veo colegas y amigos de la Majada de Brasil, con quienes justamente trabajamos ayudadamente en este tema, y creo que pueden ser testigos de la reparación que tenemos entre nuestros gobiernos al respecto. También la de favorecer a nivel global acciones que tiendan a facilitar el intercambio de información vital para detectar tempranamente potenciales desplazamientos de combatientes terroristas extranjeros. Después de la última visita del director ejecutivo contra el terrorismo en el Consejo de Seguridad, el gran amigo Jean Paul D'Avort, nuestro país se encuentra en proceso de dar acabo de cumplimiento a todas las resoluciones del Consejo de Seguridad en materia de terrorismo. Es fácil, hay muchos elementos pendientes, pero la intención del gobierno es implementarlas no solamente desde un punto de vista jurídico, sino en la práctica, con acciones concretas. La lucha contra el narcotráfico, por otra parte, como todos lo saben, es para el gobierno argentino un tema prioritario, así lo ha dicho el propio presidente Macri, que requiere de un trabajo de cooperación en la agenda de trabajo, principalmente con nuestros aliados en Latinoamérica, también con todos los países del mundo que así lo quieran hacer, incluyendo agencias internacionales que llevan a cabo un decidido enfrentamiento contra el defragero. ¿Para qué? Para intercambiar, nuevamente, como he dicho antes, información, coordinar acciones, tanto de la perspectiva de seguridad como el lavado de dinero que favorece su crecimiento. Con igual énfasis, promovemos la cooperación internacional en los aspectos que se refieren a la demanda de una perspectiva atención en salud e inserción social de los adictos. Nuestra Policía Exterior promueve, en los ámbitos multilaterales, regionales, pero también en sus relaciones bilaterales, el enfoque integral y equilibrado entre las dimensiones de control de la oferta, que es la lucha contra el tráfico y el uso de drogas, que es la parte dura, y de la demanda de drogas, que es la prevención y la asistencia. También aplicamos el principio de responsabilidad común y compartida en estos temas, así como el respeto y restricto de los derechos humanos en el abordaje del problema. Con respecto a la criminalidad organizada, recuerdo que la Argentina aprobó ya en 2002 la Ley 25.622, a través de ella la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire. También la Argentina ha adherido al Plan de Acción Global de Naciones Unidas para combatir la trata de personas y participa activamente de las reuniones de alto nivel para su revisión. En el marco de la OEA, hemos adherido también al Plan Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional y al Plan de Trabajo para combatir la trata de personas en el hemisferio occidental. La lucha contra la trata de personas ocupa también, así, un lugar de suma importancia en la agenda pública argentina. Las acciones que desarrolla el Estado Nacional tienen como ejes principales la prevención del delito de trata de personas, la persecución de los tratantes y la protección de las víctimas. Asimismo, Argentina promueve la cooperación en el ámbito global, hemisférico, regional y bilateral, para entrecambiar información y coordinar acciones tendientes a combatir y erradicar este delito. Por ello se han suscrito acuerdos de cooperación en este tema con Colombia, Chile, Bolivia y Italia. Específicamente con Colombia, mantenemos encuentros binacionales sobre esta temática de 2015 de manera bien nueva. Podríamos decir que la prioridad asignada al combate de la trata de personas se manifiesta de esta manera en los objetivos del Polité Exterior. La Cancillería procura que la temática reciba el tratamiento adecuado en el marco de todas las reuniones internacionales y ha incorporado el tema en los comités de integración fronteriza, a los efectos de lograr una visualización de la problemática, la identificación de los actores involucrados y mejorar la articulación entre los diferentes organismos a nivel doméstico y bilateral. La asistencia a las víctimas de trata forma parte también de los deberes y funciones de las representaciones consulares de Argentina en el exterior y en este sentido los funcionarios diplomáticos reciben formación en la materia. Esto me lleva a la última caracterización de nuestra Polité Exterior en estos temas, y es una Polité Exterior profundamente cooperativa. Es cooperativa en lo interministerial y cooperativa en lo internacional. Precisamente para enfrentar tanto el terrorismo, el narcotráfico y al delito organizado internacional, no pueden existir compartimientos estancos dentro del Estado argentino, ni tampoco diferencias en la cooperación con el resto del mundo. La Cancillería, por tanto, lleva adelante una función articuladora entre lo nacional y lo internacional, trabajando en conjunto con los organismos nacionales y promoviendo la cooperación en el ámbito global, hemisférico, regional y federal para intercambiar información y realizar acciones concretas destinadas a combatir estos flagelos. De esta manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores es culto, especialmente a través de la Consejería Legal, a cargo de un colega y gran amigo mío, de un favor Mario Sanzábal, y de la Subsecretaría de la Polité Exterior, a mi cargo, acompañan los esfuerzos del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia, Sedronar, la UIC y la AFI, justamente para hacer esa integración. Y al fin de articular esta cooperación, la Cancillería reformuló su organización interna en los últimos meses, bajo la subsecretaría de cargo, unificando lo que era la anterior Dirección General de Asuntos Internacionales de Drogas y la representación internacional de temas de terrorismo y delitos conexos, en una nueva dirección de seguridad humana, a fin de abarcar desde una perspectiva multidimensional de la seguridad, los problemas del terrorismo y del narcotráfico. Para Darquín, se requiere una gestión permanente de una infinidad de medidas, informes, vinculaciones, seminarios, capacitaciones y presentaciones entre el denso entramado de organismos internacionales que describí momentos atrás y las diferentes instituciones del gobierno argentino. Finalizando, me referiré a cuatro acciones concretas de Policía Exterior, aunque podría darles muchos más, que ejemplifican esta cooperación permanente entre la Cancillería y otros ministerios de la Gabinete Nacional. En el pasado mes de abril, la Argentina participó en Francia, en París, de la Conferencia Internacional de Combate y Financiamiento al Terrorismo, con una delegación que estuvo encabezada por el propio ministro de Justicia, ministro Carabano, con el lema No más dinero para el terrorismo. El encuentro tuvo como fin fortalecer la eficacia de la acción global contra estos delitos y optimizar las iniciativas para detectar e interrumpir los flujos con los que las organizaciones criminales obtienen sus recursos. Dos, la semana pasada tuvo lugar en Asunción, una reunión interministerial de seguridad pública en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, en búsqueda de una estrategia suramericana contra el crimen organizado, donde la Cancillería acompañó los esfuerzos del Ministerio de Seguridad y del AFI. Tercer ejemplo, en las próximas semanas, que se viven en la última semana de junio próximo, la Cancillería, a través de la Consejería Legal, acompañará a la UIF y al Ministerio de Justicia para participar del plenario del GAFI, en el cual finalizará la destacada presidencia argentina del principal mecanismo internacional contra el lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, que fuera asumida en su momento por el Secretario de Justicia, entonces, doctor Santiago Botanero. Y como cuarto ejemplo, el 28 y 21 de junio próximo, la Cancillería, a través de la Dirección de Seguridad Humana, la nueva dirección que mencioné antes, hemos establecido en Cancillería, junto con la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Seguridad, participará de la la sexta revisión de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y a la primera reunión de responsables nacionales de agencias de lucha contra el terrorismo en el ámbito de las Naciones Unidas. A nivel bilateral, hemos logrado avances en nuestra vinculación con países que tienen un enfoque similar a la Argentina sobre estas problemáticas, hemos suscripto acuerdos con MOUs de entendimiento para permitir que las diferentes agencias especializadas empiecen a cooperar, entrecambiar información y utilizar experiencias para que cada uno pueda mejorar su grado de reacción. A mí en particular me ha tocado llevar adelante estas negociaciones en un punto de vista de la multilateral, principalmente son países europeos, lo hemos hecho con Estados Unidos, no solamente como vino el presidente Obama en 2016, que iniciamos justamente esa vinculación mucho más específica y práctica, pero también lo tenemos con países como Rusia y otros países donde obviamente el intercambio de información es importantísimo para poder actuar adecuadamente contra estos pequeños. Por lo tanto, y como pueden ver, con esta intensa agenda, la Cancillería Argentina contribuye, junto a los ministerios, si podemos decir, responsables en forma directa de la lucha contra estos franqueros, a fortalecer nuestras capacidades nacionales para poder brindar la paz y seguridad que son requeridas para nuestra propia población, para nuestra región, para nuestro hemisferio y a la global. Esta es brevemente la manera de insertarse de manera inteligente en un mundo desafiante y en permanente cambio. Con esta triple caracterización que he mencionado, realista, pragmática, institucionalista y cooperativa, la Política Exterior Argentina espera poder construir una sociedad más segura, justa y pacífica para nuestros conciudadanos. Muchísimas gracias.